1, 2, 3, que se alineen las estrellas para ver como ver las aspiras Que te paran primo, te voy a hacer que te pongas de rodillas Como quieres ganarme pana, si eres como Galileo mirando estrellas Porque acabas de descubrir que tu flaco me es plana Ojalá que eres enfermo, las estrellas tienen que brillar tan solo cuando es que yo duermo Porque si no ya no pueden brillar, infierno Yo brillo más que las estrellas, juego del infierno No tiene color, frente a mi no te hagas más cortita, pero maricón Porque frente a mi no tiene ningún don, las estrellas cuando duermen, eso lo dijo la osa menor La osa menor, calla calla maricón, no hables de osa mayor que te da con el cinturón Te castiga, brother, tu eres el mejor, no, si yo aquí me vuelvo tu maltratador Bueno que tenga varias lenguas porque yo hablo mucho Me dejara el vino porque en este tipo de mierda me empilo si fumo pucho ¿Cómo me va a ganar el cabrón? Si lo único que sabe es hablar de cinturón Porque a su hijo no lo adoptó Yo, cállate que yo te dejo huella, yo tengo el poder, llénele las galaxias, yo soy sella Hijo de puta, brother, si yo piso dejo huella, tú no puedes ser estrella Porque brillas, no, velas Me espantan, operan otra povedad, frente a mi mejor, corre, forescan Que te quemo cuando te dan, tú no eres sella, bella Ya llevas más caderas que la puta andromelá ¡Voy ni más! De ti no dejo rastro y después de eso le preguntarás al astro ¿Dónde coño dejé tu cuerpo? Mira que los astros se están buscando y en ti no encuentran talento ¡Tiempo! Un aplauso humano para la primera ronda de cuartos Ahora 8x8 sin teca, se los damos en 3, 2, 1, ¡Tiempo! Es que me da risa que intenten, pero nunca pueden, quieren, pero siempre mueren De mi vida se beben, pero es veneno Brother, mira, lógico que yo te tire rimas, muerte tuya es lo próximo Me tiro otra, tiro una, mira que tú eres loco, pero rimas y las dudas Estás nervioso, tú un coloso poderoso sin la pluma Tan solo estoy rapeando, quieres vivir, pide ayuda Yo te mando al fin, frente a mí mejor que corra el puto Choco Crispe de Medlin No tiene nada dentro de su team Con no, solo sin pluma, lo dije, no, solo te llamas Kevin Maricón, no tiene rap, no sabe ni qué soltar Solamente se cae en el paramente Tú dices que eres el veneno, yo no veo enorme a nadie Mucho menos que viene benevolente Yo soy el benevolente Y el veneno te lo tomas porque va a causar tu muerte ¿Crees que no? Mira, es una lástima que esta gente Va a ver cómo pierdes tus principios si eres indecente Brother, voy rapeando, yo tu millo aquí No sabes de free, yo te escucho y me voy a dormir Eres un jiggly pop, yo soy el pop Pero como Michael Jackson dando un paso hacia atrás Demostrando el estilo Perfecto, pero como tu rima he escuchado muchas Pero según tú vas a alucinar que como las tuyas ninguna Que seas Michael Jackson, perfecto, por tu fortuna O será porque después de la batalla te pongo los ojos color luna Que te jodas, fuimos, que te quieres hacer muy bueno Se va de freestyleero y yo de bumbo, pero entonces vamos cero a cero Que no me la joda, que se quiera hacer muy grande No muy gigante, voy bajo tus pies pero sin mi mango sigo andante Claro sigues andante, mira que tú te das cuenta De que tienes un peso, te caga y te lamentas Brother, te das cuenta, mira que tú tienes don Pero un compañero a tu lado caga a tu patrón Es muy triste, hipster, rapeas, te respeto No sé si tú igual, pero igual muy bien le meto Soy concreto, soy completo, mira yo rappece en neto El estilo que no puedes si tú quedas obsoleto Y así obsoleto, el mongolo se queda quieto Frente a mi solo es otro cateto Le falta todo el nivel, Michael Jackson un paso hacia atrás Él se hizo mamoso porque hace caer Cuando un chavo ya sabe rafiar Barribón, aprende a rimar obsoleto Quieto me intrometo dentro de este gueto Y algún sentido dime cuando tú le logras dar Yo, claro, pero yo me duermo Antes que escuchar sus rimas, mejor prefiero un moderno Leer un libro, brother, yo voy contra el gobierno No estar rapeando como mongolo, como este enfermo Hijo de puta, vete pa' tu casa, no te escucho Porque para dormir, juro que en la radio escucho Yo prefiero estar aprendiendo en acondés Aunque con ir y casa, que más te hice, ¿ya lo ves? Perfecto, pero lo único bueno que te hace es subir la voz Así que no se crea muy grande, que no se crea Dios Como que está durmiendo escuchando rucho y escuchando radio Bueno, seré muy terco porque ando en la 92 No jodas, ando medio loco, no sé, ando medio trastornado Yo también te respeto, solo que hasta ahora no lo he demostrado Primo, la diferencia es que me has medio trastornado Te respeto, pero no es mi culpa si a mí no lo tengo que estar dejando encuartizado Tiempo, buena mano, un aplauso para la batalla 3, 2, 1, dale, pasa Travel y Profeta